La calidad del aire y la eficiencia energética son aspectos críticos en la industria, ya que aseguran un rendimiento óptimo de los equipos, reducen los costes y minimizan el impacto ambiental. La implementación de tecnologías innovadoras y sostenibles permite a las industrias mejorar tanto la calidad del aire como la eficiencia energética, promoviendo una automatización segura, productiva y eficiente. Hola, mi nombre es Lucía Marquina y soy Application Engineer de automoción en Festo España y hoy os presentaré una descripción general de nuestra grama de productos destinados al suministro de aire comprimido, pasando por tres principales pilares, unidades de mantenimiento de aire, tecnología de conexión neumática y válvulas reguladoras de caudal. Empezamos con uno de los bloques más importantes de una máquina, las unidades de mantenimiento de aire. Con una preparación adecuada del aire comprimido podemos aumentar la vida útil de nuestros componentes, evitar tiempos de parada y averías en las máquinas y mejorar notablemente la seguridad de nuestros procesos. Nuestras unidades de mantenimiento cumplen los requisitos exactos que requiere su producción, desde aplicaciones estándar hasta soluciones específicas para aplicaciones que exigen los máximos niveles de pureza, presión o caudal, o incluso aplicaciones en ambientes corrosivos. Aquí me gustaría destacar la nueva generación, nuestra serie MSB. Con esta serie fabricada en cuerpo de polímero, muy ligero, podemos adquirir un precio atractivo de componentes básicos y de las funciones técnicas más importantes de la preparación del aire comprimido. Regulación de aire comprimido, filtro regulador, accionamiento manual o eléctrico y todo ello de forma totalmente compatible con nuestra serie MS, permitiendo obtener la combinación ideal de las funciones más comunes y de aquellas más específicas como módulos de eficiencia energética, secadores o válvulas de seguridad. Esto es sólo una parte de nuestro amplio porfolio con muchas opciones de módulos, como inteligencia integrada, diferentes materiales como el PCRP con cuerpo en acero inoxidable y válvulas de seguridad que llegan hasta performance level E. Seguimos con nuestra gama de tecnología de conexiones neumáticos, que incluye diversos elementos de conexión como racones, acoplamientos y distribuidores, así como tubos flexibles correspondientes. Además, hay disponibles otros elementos y accesorios como material de las juntas para que las soluciones neumáticas se adapten a sus necesidades. En esta amplia familia en la que existen combinaciones para todas las aplicaciones industriales, podemos destacar la combinación de tubos flexibles PUNACHE y RACOR rápido roscado QS, ideados para un funcionamiento óptimo y sin problemas de sus sistemas, resistente al hidrólisis y adecuado para emplear entornos con una elevada humedad. La combinación ideal de productos contribuye a reducir las fugas y aumentar la vida útil de los componentes, reduciendo los costos de mantenimiento. Y por último, vamos a ver las válvulas reguladoras de caudal, usadas para regular el flujo del aire, para controlar, por ejemplo, la velocidad de un cilindro neumático. FESTO ha lanzado recientemente una nueva línea de válvulas llamada VFOE. Estas nuevas válvulas con función pushlock tienen un atractivo precio y está especialmente indicada para espacios de instalación reducidos, como por ejemplo en la industria electrónica. Similar a estas válvulas, también podemos hablar de las válvulas reguladoras de presión usadas para controlar, por ejemplo, la fuerza aplicada en un actuador. Estas válvulas pueden ser instaladas de diferentes formas, por ejemplo, en la unidad de tratamiento de aire, en la línea de aire comprimido o directamente en el propio cilindro. El correcto manejo del caudal y la presión en nuestra máquina es fundamental para reducir los costes de aire comprimido. Como podéis ver, FESTO dispone de una amplia gama de productos con los que podemos aumentar la calidad y la eficiencia de nuestros procesos. Además, disponemos de una amplia gama de herramientas para ayudar a nuestros clientes, tanto en el dimensionamiento del producto como en su diseño y automatización del proceso productivo. En FESTO no solo nos preocupamos por ofrecer el mejor producto, sino también por ofrecer la mejor solución, asegurando que nuestros clientes tengan la máxima productividad en todo el ciclo de su proyecto, desde el dimensionamiento hasta la operación. Si necesita más información, todo el equipo de FESTO está disponible para ayudarle. Y para más vídeos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto.